Han pasado unos siglos y la forma de venta de los periódicos han cambiado, de titulares llamativos a marcas de diarios. Aunque han pasado los años, lo que no ha cambiado es la falta de leyes a favor de los vendedores de periódicos o también llamados canillitas. Sergio Rivera, de 55 años de edad, lleva toda la vida en la venta de los diarios, un oficio heredado de sus padres y que continúa hasta la tercera generación. Así como Sergio, hay más de 300 canillitas en la provincia de Huancayo, quienes salen desde las 4 de la madrugada para recoger sus diarios y venderlos en la calle. El avance de la tecnología y encontrar información a la mano, como en el celular, ha dejado de lado la venta de diarios y con ello el perjuicio de estos trabajadores. Por la venta diaria gana menos de 20 soles, no saliéndole a cuenta para la manutención de su familia. Por el ello debe buscar trabajos eventuales para poder cubrir las principales necesidades. Las cosas ahora, el negocio, ahora vendemos 300, 400 cosas cada vez. Ahora con más, igualito, o sea, más éramos voceros que llegábamos a las urbanizaciones grandes. Y todo el mundo leía más, porque no había ahorita la competencia que es la era digital que nos está sacando del mercado poco a poco. Y nosotros por eso a veces tocamos las puertas para que nos preparen para tener otra alternativa de ingreso, que a veces ya el medio mismo ya no nos da mucho. La caja de protección de los vendedores de periódicos fue creada para el apoyo y respaldo de los canillitas. El yo trajo la campaña de salud en las áreas de medicina general, tamizaje, odontología y entrega de medicamentos de forma gratuita. La institución que yo presido como miembro del directorio se hace presente para desarrollar una campaña de salud en esta localidad, considerando que por mucho tiempo nuestros compañeros vendedores han sido olvidados, no solo por las autoridades regionales, sino también por los gobiernos que han pasado. Es por eso que hoy tenemos la suerte de tenerlos aquí, a todos ellos con una campaña médica que por cierto aliviará una serie de dolencias que ellos tienen y que luego serán tratados y analizados para un mayor tratamiento en la ciudad de Lima. Cabe señalar que en el 2019 en la región Arequipa, más de 500 canillitas reclamaron la aplicación de la ley número 10.674, que se publicó hace 50 años con la finalidad que reciban atención médica gratuita en los diferentes establecimientos de salud, sin tener respuesta. Gracias. 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 Gracias.